Hay una tarea de recuperación que nosotros hemos decidido emprender juntos con la Universidad de Lanús. Es decir, trabajar. Lo que hay que hacer en esta etapa maravillosa que está viviendo el país es rellenarlo de acciones y hechos concretos para reconstruir la identidad, reconstruir la cultura, reconstruir la comunicación, después de tantos años de deconstrucción y de destrucción de lo propio. Lo que vale es lo que hacen los argentinos y toda la patria grande que se ofreció compartir en el momento de la realidad, de la acción. Después cómo se originó, bueno, se origina con distintos objetivos y con distintas personas que a lo mejor no están a la altura de la historia, pero los argentinos que fueron, lucharon, murieron, tanto en el General Belgrano como en las islas, como los que lucharon y sobrevivieron son héroes y esos héroes son patriotas y si son patriotas hay que honrarlos y hay que rescatar su memoria y hay que rellenar el significado de la Argentina con la presencia estelar de todos ellos. Igual que como si hubieran sido los soldados que pelearon y murieron al lado de Felipe de Varela, del Chacho Peñalosa, de Güemes, de Artías, de San Martín, de Belgrano, de tantos que han hecho esta patria. Creo que aquí en esta universidad se está recuperando todos aquellos que fueron desconocidos, olvidados, ocultados, no sólo nuestros héroes de Malvinas, sino también muchos pensadores nacionales como Jauretche, como Escalabrini Ortiz, como Marechal, como Ortega Peña, como todos distintos, Disépol, etcétera, que durante muchos años estuvieron olvidados. Ahora, por suerte, este gobierno nacional los ha recuperado y nosotros los estamos recuperando desde la creación de la Universidad Nacional de Lanús, que fue en 1995. Para mí, como mamá y como presidenta de la Comisión de Familiares de Caído y en nombre de todas las madres, creo que pensamos de la misma manera que es una maravilla que esto esté sucediendo, ¿no? Porque tantos años olvidados y que ahora realmente la universidad, TELAN, estén todos juntos para que podamos sacarnos, ¿cierto? Es algo maravilloso, es algo que reconforta, que por lo menos pensamos que la sangre de nuestros hijos no fue derramada en vano, que la lucha de nuestros veteranos de guerra no fue en vano y que hay un reconocimiento, como dijo la presidenta, ¿no? Ese 2 de abril que fue tan maravilloso y tan soñado por nosotros, que hay un cambio muy grande, que se está empezando a entender que no tiene nada que ver la causa malvina y lo que fueron a defender nuestro territorio, a pelear con los invasores ingleses, con la dictadura militar del momento. Y es un reconocimiento con mucha profundidad, con mucha responsabilidad y sobre todo que tiene una incidencia en el plano personal, en el plano patriótico de un evento que le costó la vida a tanta gente, ¿cierto? Y en especial revivir, en base a las fotos, en base a los comentarios de la gente que se suma, una experiencia que a veces uno no la tenía contabilizada.